¿Habéis ayudado a hacer las labores de casa? ¿Habéis hecho los deberes? En ese momento, vuestros padres están trabajando en la fábrica o en la oficina, en el campo o en casa Todos tenemos mucho que hacer durante la semana y a veces nos cansamos Por fortuna, después de una semana de trabajo, llega el domingo Domingo, para muchos, equivale a descanso y esparcimiento No hay clase, padres e hijos están juntos Se sale en coche, en bicicleta o a pie Algunas veces se va al fútbol Así es el domingo para todos Pero para nosotros, los cristianos, es también algo más Es el día del Señor Justamente, el domingo es el día del Señor Porque el Señor resucitó ese día Para recordar ese hecho tan importante y gozoso Jesús nos invita a venir a la iglesia para encontrarnos con Él y festejarlo Para rezar y darle gracias a Dios Padre Y también para encontrarnos entre nosotros Que durante la semana estamos en sitios distintos Cada cual con muchas cosas que hacer y muchas tareas que realizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!